La extraña aventura de Shield Kid. Capítulo 21. Vacaciones en Kalmira Después de la sorpresa de ver la aldea durolona, las siguientes semanas no fueron del todo terribles para Naofumi. En realidad, probablemente estaría seguro de decir que estuvieron entre algunas de las mejores semanas de su corta vida. Bueno, al menos su corto recuerdo de su corta vida. No era exactamente el mejor recordando cosas, él y Raptalia continuaron sus lecciones reales bajo Momelia para convertirse en el príncipe y la princesa perfectos. Les repitió algunas de sus lecciones con tanta frecuencia y tan a fondo que a veces parecía como si estuviera tratando de grabar el conocimiento directamente en sus cráneos. Bueno, lástima por ella. Naofumi se aseguraría de que esto nunca sucediera. Seguiría siendo la encarnación perfecta del caos para siempre. Buah, correcto, bien hecho Raptalia. Siéntete libre de hacer lo que quieras hoy. La voz de Momelia de repente se interpuso en su mundo, devolviendo a Naofumi a la realidad. Sí, gracias Momelia. Raptalia sonrió y salió corriendo de la habitación para ir a buscar a su hermana mayor Mel y averiguar si quería salir a jugar balón prisionero juntas. Mirellia también sonrió mucho. Había sido extraño al principio, pero realmente estaba empezando a disfrutar el apodo que Raptalia le había dado. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué se había perdido Naofumi? Naofumi. ¿Puedes decirme qué países esté en el mapa? Mirellia señaló el mismo país que le había indicado a Raptalia para que respondiera. Un, eh, ayúdame, escudo. El texto apareció en su pantalla. No. Por favor. Esto es lo que te pasa por divagar y resumir todo lo que pasó antes en lugar de prestar atención. Palo de golf. Abucheo. Incluso había dicho por favor. Mirellia suspiró decepcionada. Muy bien, comencemos desde arriba una vez más. Esto es, nooooooo. Naofumi terminó teniendo que quedarse y repetir todos los nombres de todos los países aburridos, así como repasar los entresijos de la diplomacia y otras tonterías aburridas antes de que Momelia finalmente le permitiera retirarse por la noche. Mientras recorría los pasillos, echaba humo al pensar en cómo él y Raptalia tenían que pasar tanto tiempo aprendiendo sobre morales e incluso más cosas que Naofumi no consideraban muy importantes. Él era un héroe, ¿verdad? ¿Por qué pasaba tanto tiempo en el castillo en lugar de salir y ayudar a los demás? Esto podría haber amargado las mejores semanas de la vida del pequeño Shieldero. Pero no podía negar que el éxito de su viaje a Silvelle había hecho que Mirellia se relajara un poco con la pareja. Cuando demostraron que estaban prestando atención, claro está. Deja de lanzarte a hablar estúpido escudo. A nadie le gustas. De todos modos, aunque no se les permitía salir y causar problemas, tenían la oportunidad de tomarse un descanso del aprendizaje dos veces por semana. Se les dieron esos días libres para aprender, estudiar magia, luchar contra monstruos y todo eso para dejar la capital bajo la supervisión del tío Baldwini Amber para ver a Urolona y jugar con los niños allí. Había muchos niños de muchas razas diferentes. Pero el más memorable fue definitivamente Kael, el viejo amigo de Raptalia. Ella era un poco marimacho. Según Raptalia, mientras crecía, la niña perro en realidad pensaba que era un niño ya que su padre siempre había enfatizado la importancia de convertirse en un hombre del mar. Sus padres finalmente se dieron cuenta de su error y lo corrigieron. Entonces Kael supo que era una niña antes de que pudiera suceder algo incómodo entre ella y los otros niños. Naofumi no sabía que era esa cosa incómoda. Pero realmente no le importaba, era muy divertido jugar con Kael de todos modos. Ella también era muy competitiva. Extremadamente así. No era de extrañar que Raptalia hubiera estado tan cerrada antes. Kael tenía suficiente energía para tres niños enteros. Tan pronto como Kael aprendió a jugar balón prisionero, nadie volvió a estar a salvo. Los estaba lanzando a diestro y siniestro a todos y a todo. Incluso Meity, cada vez que era lo suficientemente valiente como para acompañar a sus dos nuevos hermanos, no estaba a salvo de las payasadas de Kael. Naofumi tuvo que recurrir al uso de sus escudos de habilidades una vez cuando se enfrentó a Kael ya que, en su emoción por ganar, ella se volvió muy vulnerable a los contraataques. Sin embargo, no hagas trampa con esos escudos extra tuyos y enfrentame como un hombre. Kael le auló, agarrando dos bolas en sus manos. Mientras él lograba desviar su bombardeo inicial. No había colocado los escudos en el ángulo correcto para que las bolas desviadas regresaran hacia ella. Aunque todavía la enojaba mucho. Aunque soy el héroe del escudo. ¿Cómo es eso de hacer trampa? Naofumi se quejó. Porque no puedo hacer eso. Y tratar de golpearlos a ustedes dos ya es bastante difícil ya que las ilusiones de Raptalia los ayudan. Kael hizo un puchero. Bueno. Así que podría haber al menos cinco copias de él y Raptalia en el campo de juego, pero esa no era realmente una buena excusa, especialmente porque esas bolas habrían golpeado su cuerpo real si no hubiera reaccionado allí. Naofumi. Raptalia lo miró decepcionada. El niño suspiró. Bien, no los volveré a usar. Su juego se reanudó en serio. De todos modos, habría tenido que inclinar sus escudos correctamente si hubiera querido hacer rebotar las bolas que ella le arrojaba. Lo que le habría obligado a utilizar su famoso archienemigo del viejo mundo, Matt. Bien, antes se había equivocado al decir que las matemáticas son completamente inútiles en la vida real. Demandarlo. A pesar de eso, honestamente fue una maravilla y fue muy divertido estar con Kael. También apreció mucho lo mucho que Raptalia se había abierto gracias a pasar el rato con Naofumi. A veces se unía a ellos cuando salían con Meiti y el tío Baldui para exterminar a los monstruos fuera de la aldea. Aunque Sarina, la hermana mayor de Raptalia, Naofumi todavía no estaba seguro de qué pensar de ella. No siempre estaba en la aldea, ya que todavía tenía que salir a buscar y rescatar a otros niños o pedir ayuda a personas que conocía para proteger su aldea mientras ella no estaba. Y podría haber otras cosas que ella estaba haciendo y que Naofumi no sabía porque no tenía la edad suficiente. Pero cuando estaba cerca, le encantaba pasar tiempo con Raptalia. Estaba interesada en todo lo que había pasado su hermanita en los últimos meses. Desde hacerse amiga del héroe del escudo hasta superar los traumas que había recibido de la ola y de ver la muerte de sus padres. A veces lloraba durante esas historias. Cuando los dos no hablaban, a menudo podían encontrar a Sarina frente a la tumba de los padres de la niña mitad mapache. Fueron momentos como este donde la vieron realmente triste y deprimida. Ella debe haber sido muy cercana a los padres de Raptalia, durante las discusiones de Sarina con Raptalia, el orgullo irradiaba de la forma de la mujer orca. Y después de la discusión, cuando se enteró de que Naofumi se había enfrentado al noble que intimidaba a Raptalia, le dio un abrazo muy agradecido por todo el bien que había hecho por su hermana menor. En general, Naofumi la encontró agradable aunque un poco rara a veces. Pero él y Raptalia también eran raros, así que no le importaba pensar en Sarina como otra hermana mayor para él y su mejor amigo, extraño. Naofumi no había pensado en ese noble gordo en mucho tiempo. Se preguntó si Datkrai todavía lo retenía en las mazmorras o no, por favor. Solo quiero algo de comer. El noble, antes gordo y ahora de aspecto emancipado, vestido únicamente con harapos, lloró lágrimas feas y gordas en el suelo de su celda. Había pasado al menos una semana desde que le dieron su última comida. Eh, lo que sea. Cualquiera que dañara a su mejor amigo no era digno de vivir de todos modos. Pero volviendo al tema, Naofumi había ganado solo un puñado de niveles desde que regresó de Silvelle, a pesar de las innumerables vidas de monstruos inocentes, que habían sido brutalmente interrumpidas por el tío calvo por el bien del pequeño héroe del escudo. Había una cantidad limitada de experiencia para obtener de los monstruos de nivel 30-40. En todo caso, Naofumi deseaba poder tener un descanso más largo de las lecciones de Momelia solo para poder viajar a un área donde había algunos monstruos realmente fuertes, así le resultaría más fácil subir de nivel. No es que hubiera ayudado a su estadística de ataque. Como no había ganado ni un solo punto en esa estadística al subir de nivel. Escudo estúpido. Mocoso estúpido que pasa mucho tiempo resumiendo estúpidos saltos de tiempo mientras camina por el estúpido castillo. De todos modos. En cuanto a los otros héroes, Naofumi vio a Motoyasu un par de veces mientras él y Raptalia estudiaban magia con Darkrai y Melty en el castillo. Motoyasu todavía salía de vez en cuando a luchar contra webs en todo el mundo. Pero su habilidad de portal siempre le permitió regresar a casa todas las noches. Y gracias a la ayuda de los santos héroes durante las olas, el tiempo entre ellos atacando áreas se había alargado, dándoles más tiempo para lograr otras cosas. Los dos héroes se divirtieron mucho trabajando juntos durante las lecciones de magia de Darkrai, ya que compartían una afinidad curativa. Motoyasu aprendió de Naofumi tanto como el niño aprendió de él. Aunque cada vez que aparecía Amber, Motoyasu inmediatamente comenzaba a trabajar en magia de fuego con ella. Dejando a Naofumi haciendo puchero porque la figura de su hermana mayor le estaba quitando la figura de su hermano mayor. Nunca antes había tenido una hermana mayor. Y al cabo de dos meses ya acaparaba toda la atención de Motto. Y Motto permitió que sucediera. Abucheo. Raptalia le daba palmaditas en la cabeza cada vez que pensaba en eso. Le gustó que la chica medio mapache hiciera eso. Naofumi veía a Ren con menos frecuencia que a Motto. El genial es su ordero no había estado mucho tiempo en el castillo últimamente. En cambio, Ren pasó una buena parte de su tiempo en Lurolona. Eso al menos significaba que Naofumi casi siempre lo veía cada vez que visitaba la aldea. Aparentemente, la hija del noble que Outcry había puesto a cargo de la defensa de la región de Lurolona era una espada china realmente talentosa. Podía derrotar a Ren en partidos de práctica a pesar de que él era mucho más fuerte que ella como héroe. Ren, que tenía el nivel más alto entre los cuatro héroes en ese momento, había decidido pasar su tiempo aquí para entrenar sus habilidades con la espada con la talentosa espada china. De esa manera podría convertirse en un luchador aún mejor. Pero cada vez que Naofumi visitaba la aldea, se aseguraba de intentar convencer a Ren de que dejara de entrenar por un tiempo para poder jugar balón prisionero juntos. Tampoco hizo falta mucho para convencerlo. Ren siempre estuvo de acuerdo con gusto y con una sonrisa confiada que siempre dejaba a Naofumi asombrado. Ren se había convertido en una persona diferente desde que dejaron Sylveit. Antes, había sido genial porque parecía oscuro y melancólico, pero de una manera fría y no angustiosa y nerviosa como ese chico de su clase del que no podía recordar el nombre. ¿Cuál era su nombre otra vez? ¿Burrito? No, esa era la comida. Probablemente tenía tanta personalidad. De todos modos, Ren se había vuelto genial de una manera realmente confiada y fraternal. La forma en que Big Bromoto solía ser genial antes de que Amber le quitara toda su atención. ¿Cuál es esa espada que tienes equipada? Naofumi preguntó en un momento cuando notó lo extraña que se veía la espada de Ren cuando estaban en el mismo equipo en balón prisionero. Se llama Comrader y Vlade, respondió Ren. Lo desbloqueé poco antes de salir de Sylveit. Hace que mis amigos sean más fuertes, siempre y cuando pueda confiar absolutamente en ellos. En realidad. Preguntó Naofumi emocionado. Antes de que Ren pudiera responder, una pelota le golpeó en la cara. Aterrizó de espaldas aturdido y con los brazos extendidos. Definitivamente me siento mucho más fuerte que antes, sonrió Indy a juguetonamente desde el otro lado de la cancha junto a su compañera perrita, Kel. Ren, a pesar del golpe masivo, saltó inmediatamente pateando con fuerza el suelo debajo de él con fuerza suficiente para romper la tierra y lanzarlo a una posición hacia arriba. Una pasión ardiente ardía en sus ojos mientras ondas de energía brotaban de su forma. Era esta su forma super vahillán. Muy guay. Oh, ahora lo estás entendiendo, Windia. Ren rugió. Me encantaría verte intentarlo. La chica perro le guiñó un ojo al héroe de la espada en broma antes de sacarle la lengua. El partido se reanudó a partir de ahí. Ya sabes, pensando en ese recuerdo, la frialdad épica de Ren solo parecía subir un nivel más cada vez que estaba cerca de su novia perra. Naofumi tuvo la extraña sensación de que los dos se habían juntado mientras estaban en Silvelle, al igual que Moto y Amber. Solo que, a diferencia de Moto y Amber, todavía estaban dispuestos a pasar tiempo con el joven Shieldero y sus amigos cuando no estaban ocupados, haciéndose más fuertes o entrenando y cosas por el estilo. Realmente se preocupaban el uno por el otro, pero no permitieron que ese cuidado bloqueara a otras personas importantes en sus vidas. Eso solo hizo que Ren fuera aún más frío ante los ojos de Naofumi. Y eso hizo que todos sus partidos de balón prisionero fueran mucho más interesantes ya que él y sus amigos tenían el poder y la energía para defenderse, a diferencia de la mayoría de los niños del pueblo. En cuanto a Itsujerk, ciertamente se había calmado en las últimas semanas, pero Naofumi no estaba listo para renunciar al apodo todavía. El bóguero estuvo ausente la mayor parte del tiempo. Pero eso se debía a que estaba haciendo lo que Datkrai y Momelia necesitaban que hiciera, ir a otras naciones. A veces Itsuki iba solo y otras veces con Sadina o uno de los amigos de Sadina. Su misión era cazar a los últimos traficantes de esclavos que quedaban de Melromark y que intentaban escapar a Celtoble u otros lugares con los niños del Urolona. Cada vez que Itsuki aparecía en el castillo, a menudo estaba demasiado cansado para hablar. Dejando a Risia para explicar a través de historias lo que habían logrado durante su último viaje. La única vez que Itsuki no parecía cansado fue cuando apareció en el Urolona Villaje. A veces solo con su grupo, a veces con Sadina o sus amigos, y una vez con ambos. Pero cada vez que aparecía en el Urolona sonreía. Estaba orgulloso de haber podido rescatar con éxito a más amigos Draptalia. U otros semi-humanos o humanos que habían sido esclavizados. Mirellia y Outcry tuvieron una discusión en un momento que Naofumi escuchó. Se trataba de hacer del Urolona un faro de esperanza para la gente del mundo como una tierra gobernada por los cardenales héroes. Los cuatro parecían tener conexiones con el lugar de una forma u otra. Y ayudaría a que las cosas fueran más favorables para los héroes si no se demostrara que siempre se quedan en el castillo de Melromarok. Sin embargo, Naofumi no escuchó mucho más que eso, ya que últimamente estaban hablando de muchas cosas. Y cuando Momelia no le estaba enseñando cómo ser un miembro real adecuado, era mejor mantenerse alejado de ella para que él y Raptalia pudieran hacer lo que quisieran, dentro de lo razonable. Shadow no les permitía salirse con la suya en muchas cosas estos días. Y Raptalia se negó a transformarse nuevamente en esa criatura grande y tierna. Suspiro, realmente esperaba que el esfuerzo que estaba poniendo en utilizar todos sus métodos de fortalecimiento diera sus frutos algún día. Si pudiera usar el método de trabajo de Itsuki para aumentar su estadística de sigilo lo suficiente como para superar a la de Shadow, entonces tal vez él podría ser el que se escondiera en su sombra en lugar de al revés. Naofumi, aumenta tu defensa, le dijo Raptalia suavemente. ¿Por qué siempre puedes saber lo que estoy pensando? Naofumi se quejó. No se había dado cuenta de que estaba tan inmerso en sus eventos, resumiendo el monólogo interno que había regresado a su habitación y ahora estaba sentado en un sofá al lado de Raptalia. Es un secreto. Raptalia sonrió y apoyó su cola en su regazo. Pero sé que me preocuparía mucho menos en las peleas si aumentaras tu defensa tanto como fuera posible. Pero piénsalo. Si aumento mi sigilo, seré atacado por monstruos con menos frecuencia. Naofumi refutó. ¿Eso no haría que nos atacaran más a mí y al tío calvo? Preguntó Raptalia mientras bajaba las orejas con tristeza. Pensé que querías protegernos. ¡Au! Naofumi suspiró tristemente al darse cuenta de esa horrible comprensión. Mejorar sus probabilidades de meterse en problemas no valdría la pena si eso pusiera en peligro a su mejor amigo y a su mejor tío en el futuro. Raptalia se rió y las manos de Naofumi comenzaron a mover inconscientemente su cola. Esto tranquilizó a la joven mitad mapache y al niño humano. Al menos Raptalia lo había perdonado por el incidente de la transformación. Los dos estaban tan unidos como siempre. Él le sonrió inocentemente y ella le devolvió la sonrisa. Luego apoyó la cabeza en su hombro y sus orejas le hicieron cosquillas en la mejilla. Mientras que su vasto tesoro de conocimiento de su mundo se había perdido en los últimos meses. Podía recordar casi todo lo que había hecho con Raptalia. Desde el día en que la conoció en la calle, hasta las minas cuando casi se sacrificó para salvarla, hasta la fiesta de celebración cuando ella se escondió bajo su capa de puro terror, incluso si ella hubiera dejado ese hábito, incluso si se hubiera vuelto fuerte, él todavía quería proteger al mejor amigo que jamás había hecho en cualquier mundo. Así que aumentó su estadística de defensa. Tal como Itsugerka había prometido, cada nivel más alto para una estadística la elevaba más que el último nivel y también mantenía todas las bonificaciones anteriores sumadas. El único inconveniente fue que tuvo que esperar 24 horas para volver a utilizarlo. Y cuando lo hiciera, tendría que usar aún más elementos almacenados en su escudo para subir de nivel la estadística nuevamente. Con suerte, Momelia no se daría cuenta de la gran cantidad de objetos que desaparecían alrededor del castillo, con eso, Naofumi se quedó dormido mientras acariciaba la cola de Raptalia en el sofá, y la pequeña niña sucumbió al sueño poco después. Feliz de poder acurrucarse con el chico que amaba. Sombra apareció sólo brevemente para cubrirlos con una manta. Luego se tomó un momento para admirar a la pareja de niños. Me atrevo a decir que momentos como este me ayudan a darme cuenta de por qué vale la pena velar por ellos después de todo, aunque todavía argumentaré que su majestad no me paga lo suficiente por esto. Luego sacó una barra de ración para picar, antes de volver a fundirse en las sombras para continuar con su trabajo de cuidar a los futuros rey y reina. Además, sin que los niños lo supieran, Naofumi no se había ido a dormir con el pilloush y el de equipado. Había equipado algún otro escudo aleatorio para desbloquear su bonificación de equipo. Pero, sin ningún tipo de fanfarria, el escudo cambió al escudo de almohada. Y los dos niños descansaron pacíficamente contra su superficie extremadamente esponjosa durante el resto de la noche. Agradece que esté terminando esto por ti, mocoso. Ejem. Y así fue más o menos como transcurrieron ese par de semanas para el héroe del escudo y sus seres más cercanos. Si las cosas continúan de manera normal, por extraño que sea que el espíritu del escudo llame normal a este tipo de vida. Todavía me pregunto en qué estaba cuando me convencí de que este niño debería ser mi primera elección. Mi querido esposo, ¿qué te preocupa? Outcry estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio principal, contemplando su reino. Era tarde en la noche y el rey mago tenía una expresión de preocupación en su rostro cuando su esposa apareció a su lado en bata de cama. Lamento haberte despertado, mi amor. Tengo muchas cosas que me preocupan esta noche. Outcry apoyó una mano en la de ella y ella la agarró, solo asintió con la cabeza cuando se unió a su lado. Los dos monarcas guardaron silencio. Mirando hacia su reino y el cielo lleno de estrellas. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Mirellía preguntó después de un momento. Dudo que haya algo que yo pueda hacer que tú no puedas hacer diez veces mejor que yo. Outcry se rió entre dientes. Mirellía sonrió y le dio un beso en la mejilla al hombre. A ella le gustó como había empezado a mantener corta y recortada su barba naturalmente blanca. Le hacía parecer el hombre del que se había enamorado, el hombre que era antes de la guerra. Antes de la pérdida de su hermana, realmente has recuperado tu sabiduría. La sonrisa de Mirellía era agridulce. Y Outcry le devolvió la misma sonrisa a su esposa. Lamento que haya tardado tanto en suceder. Respondió con nostalgia. Ella lo abrazó con amor y él a su vez la abrazó. Ojalá esto hubiera sucedido antes. Te extrañé muchísimo. Outcry le tomó la mano mientras la mujer temblaba a su lado. No dijo nada, pero la sonrisa desapareció lentamente de su rostro. Fueron momentos como este en los que realmente entendió cuán lejos había caído en desgracia durante la última década. Cómo había causado tanta preocupación y dolor a su esposa e hija sin querer. Si tan solo hubiera podido ser un mejor hombre. Una mejor consorte para su reina, un mejor padre para Melty, y griega. Luje, por favor dime que esto no es todo un sueño, susurró Mirellía suplicante. Él sonrió mientras la miraba de nuevo. No me has llamado por mi antiguo nombre desde el día en que nos casamos. Mirellía se sonrojó ligeramente ante eso, pero Outcry mantuvo un apretón amoroso en su mano. Esto no es un sueño. Estoy aquí para ti, ahora y siempre. No me iré de tu lado nunca más. Mirellía suspiró feliz mientras abrazaba a su marido. Sabía que no todo era un sueño. Había esperado durante mucho tiempo que esto sucediera. Ella se había quedado a su lado porque lo amaba y creía que el hombre que una vez fue todavía estaba allí, escondido dentro del caparazón del hombre que había sido derribado por el dolor a lo largo de los años. Ella adoraba momentos como este. Cuando ella pudo quitarle el título de reina y él el de rey. Donde se sentía como si volvieran a ser Mirellía Melromark y Lujefaubley. Solo dos personas felizmente enamoradas, como al principio. A esto siguió un largo silencio. Los dos se abrazaron junto a la ventana. Finalmente, Outcry suspiró y el momento entre ellos desapareció cuando pronunció sus siguientes palabras. Ninguno de los otros héroes vasallos ha respondido a mi convocatoria anterior. La ceja de Mirellía se arqueó preocupada. ¿Ninguno de ellos? Ella preguntó. Ni uno solo. Nuestros nuevos amigos en Sylveld han estado intentando contactar al héroe de la garra, pero no han tenido éxito hasta ahora. Zeltob le dijo que el héroe del hacha se había ido a entrenar mucho antes del inicio de las olas. El proyectil El País del Héroe tampoco ha podido contactarlo desde hace un tiempo. Sospechan que podría haberse escondido en Faubley por alguna razón, y luego está Sjeld Freeden. Mirellía escuchó atentamente mientras Outcry continuaba diciendo lo que tenía en mente. Me dijeron que su héroe Martillo había estado entrenando junto con el héroe garra. Pero poco después de que envié mi mensaje, apareció en Sjeld Freeden y respondió que le gustaría conocerlo. Solo que no he recibido un seguimiento. Desde entonces. Y ni el Seen se ha mostrado extrañamente cerrado respecto al tema. Mirellía frunció el ceño. Todo esto es muy sospechoso, hoy temprano recibí un mensaje del héroe del látigo en Faubley. Ha solicitado verme aquí en Melromarok. Querida, ¿no es eso algo bueno? Preguntó Mirellía. Esa es la cuestión, mi amor. En realidad, aún no me he puesto en contacto con Faubley con respecto a este tema debido a mi historia con ellos. Outcry frunció el ceño mientras lo decía. Incluso si hubiera aceptado su pérdida, su antiguo país todavía le dejaba un mal sabor de boca. En aquel entonces, el rey no había hecho nada para vengar la pérdida de su familia cuando su madre y todos sus hermanos, con la excepción de una hermana ciega, fueron asesinados por mercenarios a Cuco. Probablemente contratado por otro de sus muchos medios hermanos para matarlos y así acercarse un paso más al trono de Faubley. Su familia sólo ocupaba el puesto 40 en la fila. Había pocas o ninguna posibilidad de que alguna vez llegaran a ser los líderes del país. Y, sin embargo, habían sido pisoteados como alimañas. Y el rey no había hecho nada para castigar al medio hermano responsable de ello. No le he dicho al héroe del látigo por qué me estoy acercando a todos los vasallos. Sin embargo, dijo en su mensaje que estaba ansioso por compartir conmigo sus métodos de potenciación. Mirellia frunció el ceño profundamente después de un momento. Finalmente vio a qué se refería Outcry. Ni siquiera sabía que era posible hasta hace poco. Sin embargo, ese joven ya lo sabe. Outcry señaló sombríamente. Lo que nos deja preguntándonos, si él realmente lo sabía desde el principio, ¿por qué no se adelantó para compartir esto antes? Mirellia reflexionó en voz alta. Lo había visto en la Federación Internacional de Naciones. Incluso si hubiera argumentado en aquel entonces que no podía compartir su conocimiento ya que a ninguno de los otros vasallos se le permitía ingresar a Melromark, eso todavía no le daba excusa para ocultar este conocimiento a esos otros vasallos ya que el destino de su mundo estaba en juego. Apostar. Esa es la cuestión. Creo que él no lo sabe. Dijo Outcry. Oh. Mirellia pareció desconcertada por la observación de su marido. ¿Se me escapa algo? En su mensaje, parecía creer que tenía múltiples métodos para compartir conmigo. Sin embargo, los vasallos solo tienen uno. A menos que los haya obtenido de los otros héroes, lo que todavía no explica su falta de contacto o por qué él y los otros no han dado un paso adelante antes. Outcry dio más detalles. Entonces, ¿cómo pudo haberse enterado? ¿Quién además de ti sabe esto? Ella preguntó. Además de mí, tú y el consejo de Sylvelle, solo los otros héroes cardenales. Y el héroe Martillo, ya que es el único con quien he logrado contactar. Outcry respondió con gravedad. Ambos fruncieron el ceño profundamente. Tengo la sensación de que ignorar al héroe del látigo podría tener consecuencias irreparables. Pero invitarlo aquí sería como invitar a un lobo en medio de un rebaño de ovejas. Se dijo Mirellia a sí misma. Esos son mis pensamientos también, afirmó Outcry. Si no lo traigo aquí, sospecho que podría revelar este conocimiento a las otras naciones y así acusarnos de acaparar poder de ellas. Todo nuestro progreso en el intento de unir al mundo contra las olas podría perderse en un instante si tal escenario ocurriera. Ambos guardaron silencio por un momento más, contemplando qué hacer. Entonces Mirellia habló. ¿Qué tal si comenzamos con Nielsen? Es posible que ella sepa si a Merero contactó a Weepero o no. He oído que ella también tiene conexiones con Weepero. Sí, eso podría beneficiarnos, se dijo a Outcry. Puedo enviarle un mensaje mañana a través del sistema del gremio y recogerla para una reunión diplomática tan pronto como esté lista. Quizás pueda darnos alguna información que nos falta. ¿Y qué pasa con los otros cardenales héroes? Mirellia preguntó con curiosidad. Outcry volvió a fruncir el ceño. Si permitiéramos que el héroe del látigo de Faubli viniera aquí y tuviera malas intenciones, no me sentiría seguro teniendo al pequeño Naofumi y a los demás en peligro. Entonces tal vez podríamos enviarlos a alguna parte. Sugirió Mirellia. Esto les dará algo que hacer y les permitirá sospechar menos de lo que está pasando. Supongo que no estarías dispuesta a ir con ellos también, mi amor. Outcry preguntó con cierta preocupación en su voz. No. Entiendo tu preocupación, pero sería mejor para mí estar cerca. Tengo maneras de trabajar en política de las que tú simplemente eres incapaz, mi querido esposo. Mirellia sonrió. Yo solo, tengo miedo de ponerte aquí, Y. A nuestro hijo por nacer en peligro. Mientras decía eso, frotó una mano en el estómago de la reina. Todavía no estaba visiblemente abultado, pero solo pasarían unas semanas más antes de que la condición de la reina se hiciera evidente para los demás. Incluyendo a Marx y sus otros asesores. Mirellia apoyó una mano en la mejilla de su marido. ¿Sabes cuánto amo a mi familia, verdad? Con todo tu corazón, respondió Outcry. ¿Y mi país? Preguntó Mirellia. Con toda tu alma. Outcry bajó la cabeza. Bien. Incluso por mucho que lo amaba a él y a sus dos hijas, tenía tres de ellas ahora, no podía recordar exactamente ya que una de ellas parecía tan descolorida en comparación con Melty y Raptalia por alguna razón, todavía amaba mucho a su país. Más. Ese podría haber sido su defecto, pero en cierto modo, también había sido su defecto amar a su familia más que a su país. Por eso, juntos, se ayudaron a equilibrarse mutuamente. Uno le recordaba la importancia del país, mientras que el otro le recordaba a ella la importancia de la familia. Después de todo, así era como habían hecho que su matrimonio funcionara todo este tiempo. Mirellia apoyó ambas manos en su rostro y besó a su marido. Pero después de un momento, ella se apartó para sonreírle. Entonces, si tanto mi marido como mi país pudieran estar en peligro, ¿cómo no podría yo no poner mi corazón ni mi alma en este esfuerzo? Outcry sonrió alegremente y acercó a su esposa para besarla nuevamente. Después de que se separaron, habló. ¿Crearás una mentira convincente para asegurarte de que los otros héroes estén a salvo? Querida, ¿cómo puede ser mentira? Mirellia sonrió con picardía. El conde Ademburg acaba de informarme de lo que está ocurriendo en sus dominios. Y estoy seguro de que el joven Naofumi agradecería pasar tiempo lejos de mí y de mis lecciones para subir de nivel y divertirse con sus amigos. Además, si no recuerdo mal, donde quiera que vaya, los otros héroes seguramente lo seguirán. No preveo ningún problema con esto. Especialmente si lo que he oído sobre los héroes de la espada y la lanza es correcto. Ahora que lo pienso, puedo enviar a Melty con ellos también. De esa manera, ella podrá experimentar más del reino, reunir fuerzas en las islas y estar fuera de peligro en caso de que surjan problemas con el héroe del látigo. Llegada. Outcry sonrió ampliamente. A veces no sabía quién era más inteligente. Él o su esposa. Estaba dispuesto a apostar cada moneda de oro de todo el reino a que su esposa era la más inteligente de los dos. Sería negligente pensar que usó pantalones en el reino. ¿Acaso no tenían otra hija que estaría en peligro? HMMM, Outcry no estaba muy seguro de ser honesto. Aunque, si no recordaba mal, ella también tenía una conexión con Wipero. Uno que había hecho mientras estaba en la academia privada del país. Quizás podría utilizar eso a su favor. Además, el joven Naofumi finalmente podrá usar algo además de los utensilios de la cocina para fortalecer su arma. Mirellia puso los ojos en blanco. Eso es algo extraño de lo que nunca pensé que mis sombras me contarían. Outcry se rió. El joven Naofumi es definitivamente un niño extraño. Los dos gobernantes se rieron y se retiraron a la cama. Outcry finalmente tenía un plan de acción para el futuro. Ahora solo tenía que pensar un poco más las cosas. ¿Cómo reunir más información de Nielsen? Y asegúrate de que estuviera preparado para cuando Wipero llegara a su reino. ¡Wow! Nos vamos a la playa. Naofumi vitoreó mientras se acercaban a los muebles. Oye, este no es un simple mocoso de crucero de placer. Dijo el tío calvo con irritación. Había golpeado la nuca de Naofumi unos minutos antes y todavía le dolía la mano. Vamos a calmir a para el evento de activación del que su majestad nos informó. Lo que significa que estaremos allí para subir de nivel tanto como sea posible. Au, 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 no podemos hacer más que simplemente matar monstruos inocentes mientras estamos allí. Naofumi se quejó. Créeme, chico, estos monstruos no son inocentes en lo más mínimo. Y además de eso, dan mucha experiencia. No tendrás que matar a tantos para subir de nivel como lo has hecho antes. Las últimas semanas. El ar sonrió ampliamente. ¿Quieres decir que no tendrás que matar a tantos para subir de nivel? Naofumi frunció el ceño adorablemente. ¿Sí? El ar se rió profundamente. Estas serán definitivamente unas vacaciones para mí. Abucheo. ¿Por qué su estúpido escudo no podía dejarle hacer nada? Te hago invulnerable. Agradece eso, mocoso. ¿Cuál era el punto de ser invulnerable si no podías hacer nada con ello? Era como esa imagen divertida que sus amigos le mostraron con los dos botones azules donde solo podías elegir uno u otro. ¿O fueron botones rojos? ¿Y solo podrías elegir uno? Había pasado tanto tiempo que todo lo que podía recordar era que se trataba de botones de algún tipo y de presionarlos. Piénsalo así, sugirió Raptalia. Incluso si estamos matando muchos monstruos. Será mejor que quedarnos en el castillo toda la semana. Sí, tienes razón. Dijo Naofumi, sus ojos brillando de emoción. Una semana entera sin aprender ni leyes ni modales ni nada. El tío calvo tenía razón. Estas fueron unas vacaciones. Y estoy muy feliz de que esto nos dé la oportunidad de divertirnos más con Mel, añadió Raptalia con una sonrisa genuina. En serio. ¿Estás deseando pasar tiempo conmigo? Melty preguntó en shock. Por supuesto. Raptalia sonrió ante la figura de su hermana mayor. Es muy divertido pasar el rato contigo y no sería tan divertido si tuvieras que quedarte atrás. ¿No estás feliz de pasar tiempo con nosotros también? Naofumi le preguntó a su hermana mayor con un puchero. Pero por supuesto. Es por eso que recibí mi mejora de clase de Amber antes de esto. Melty exclamó con una risa nerviosa. No hay manera de que me pierda esto. Dejando a un lado su tono extraño, sus niveles actuales eran los siguientes. El viejo herrero solo había crecido un par de niveles desde que conoció a Naofumi. Y según él, el nivel máximo para personas como él era 100. Lo que significa que no había manera de que él se volviera más fuerte que Naofumi y sus amigos. Gua-a-a-a. Ejem. ¿Qué? Naofumi miró inocentemente al tío calvo. No crea que no vi la expresión de su rostro allí, señor, dijo el arte en tono seco. Naofumi hizo un puchero. Y tanto Raptalia como Melty se rieron al verlo. Honestamente, chico. Deberías aprender a usar una cara de póker adecuada uno de estos días. El arte suspiró mientras apoyaba sus manos sobre los hombros del niño. ¿Qué es una cara de póker? Preguntó Naofumi con curiosidad. Es cuando tomo mi dedo así y toco tu cara. El arte resopló y tocó la mejilla de Naofumi, que se sentía más dura que cualquier metal que hubiera fundido como herrero en ese momento. Ay, debería tener cuidado al presionar al niño en el futuro. Podría romperse la mano accidentalmente si no tenía cuidado. Aún así, hizo que Naofumi volviera a hacer pucheros, y el arte se rió del ascenso que había obtenido del niño. Después de un rato, caminaron hacia los muelles que estaban llenos de aventureros. Oye, ahí estás. Big Bro Moto apareció de repente entre la multitud, así como los otros héroes y sus grupos. Moto. Naofumi corrió hacia adelante para abrazar a su hermano mayor. Pero Amber lo hizo a un lado con corazones en los ojos. Rubia 3. Moto Yasu se rió mientras él y la mujer filorial se abrazaban y se giraban. Naofumi estaba furioso en el fondo mientras Ractalia hacía todo lo posible para tratar de calmarlo. Realmente estaba cada vez más frustrado por la dinámica de la pareja. Amber también podría haber sido la filorial de Moto Yasu en lugar de la suya en este momento. Raidor. Oye, Naofumi. ¿Cómo estás? Ren se acercó a continuación. Ren. La sonrisa de Naofumi regresó mientras corría hacia el héroe de la espada y en su lugar lo abrazaba por la cintura. Estoy muy bien ahora que estás aquí. ¿Cómo te van las cosas? Ren asintió levemente en respuesta. Su sonrisa tranquila y relajada pareció crecer un poco mientras le devolvía el abrazo a su hermano menor. Las cosas van bien. Realmente bien, de hecho. Ayer, casi vencí a mi mentor sin usar ninguna habilidad de héroe ni nada. ¡Wow! Los ojos de Naofumi se abrieron con asombro. Eso fue solo porque ella estaba siendo suave contigo. Windia se acercó también y puso los ojos en blanco. Pero ella también tenía una sonrisa en los labios. Aún así, luciste bastante bien en ese partido. Definitivamente has mejorado. Tú no eres tan malo, respondió Ren con una sonrisa. Ahora eres casi tan buen espadachín como yo. ¿Te importaría explicarme por qué casi todos nuestros combates parecen terminar conmigo inmovilizándote contra el suelo? Preguntó Windia con curiosidad. Ren seguía sonriendo mientras un sonrojo llenaba sus rasgos. Abrió la boca para decir que era porque prefería que Windia estuviera arriba, pero luego vio a mirándolo con sospecha por encima de la cabeza de Kitsumi. Bien. Ahora era su turno de mantener las cosas clasificadas para menores con su hermano menor. Al igual que Motoyasu y Amber. Porque soy suave contigo ya que me gustas mucho, dijo Ren con una leve sonrisa. No dudó en agarrar la mano de la perrita mientras lo admitía. El rostro de Windia comenzó a calentarse ante sus palabras. Pero ella le devolvió la sonrisa mientras los dos se tomaban de la mano. La propia sonrisa de Naofumi se iluminó. A pesar de la muestra de afecto que normalmente le revolvería el estómago, su hermano y la extraña perrita parecían muy felices juntos, al igual que él y Raptalia. Parecía que Ren había encontrado a su mejor amigo, y Naofumi no tenía que preocuparse de que ella le robara a su hermano como lo había hecho Amber con Motto. Para poder aceptar la relación de Ren y no culpar a los piojos, a diferencia de cierta persona. ¿Hice algo mal? Amber preguntó con curiosidad. Mi adorable ángel. ¿Cómo pudiste hacer algo malo? Motoyasu preguntó con estrellas y corazones en sus ojos. ¡Puaj! Desagradable. Ren exhaló un suspiro de alivio cuando la mirada de Elard se convirtió en un gesto de aprobación. Fue agradable recibir aliento del anciano. Su ansiedad social realmente había disminuido mucho estas últimas semanas. Ni siquiera había escuchado esa molesta voz en su cabeza desde que él yó indía, wow. Todavía era extraño usar la etiqueta compañeros para describir su relación y sus noches en la cama. Aunque ella había sido criada por un dragón, él había aprendido a aceptarlo así como los beneficios que conllevaba. Ver lo feliz que estaba estos días fue definitivamente una ventaja. Podía mirar fijamente sus ojos color ámbar para siempre y era lo mismo para ella, mientras los dos amantes se miraban fijamente a los ojos, Naofumi notó que Itsujerki y su amiga Risia se acercaban. El resto de su grupo estuvo ausente por alguna razón. Pero, por extraño que parezca, una anciana también caminaba detrás de ellos. ¿Quién es ese Itsujerki? Preguntó Naofumi. ¿Es Itsujerki? El héroe del arco exclamó enojado. ¿Y? Preguntó Naofumi. Antes de que Itsujerki pudiera decir algo en represalia, Risia habló. Este es mi nuevo mentor. Je abuelita. Ora. Es un placer conocerte, joven héroe escudo. La abuela sonrió ampliamente mientras caminaba hacia el frente y extendía una mano vieja y arrugada. Fue raro. Parecía vieja. Pero ella también parecía joven. Si bien tenía arrugas, no se movía como las personas mayores de su mundo. Sus movimientos eran rápidos y enérgicos, como los de un joven. Y cuando Naofumi le estrechó la mano, pudo sentir la fuerza detrás de su apretón. Esta era una persona como el Kyo Calvo. Alguien que era mucho más poderoso de lo que parecía a primera vista. ¿De verdad te llamas abuela? Preguntó Naofumi con curiosidad. La abuela dejó escapar una risa profunda para expresar su alegría. Tengo un nombre, por supuesto. Pero prefiero a Granny si te parece bien. Claro. Es un placer conocerte, abuela. Dijo Naofumi felizmente mientras terminaba de estrecharle la mano. También es un placer conocerte. Raptalia luego estrechó la mano de la anciana, haciéndola reír. Pero esto parece extraño. ¿Te hemos visto antes en algún lugar? Abuelita. ¿Quieres decir, el aventurero más famoso de nuestro reino? Melty interrumpió en shock. Oh. No estoy seguro de eso, querida, aunque probablemente he hecho mi mejor intento a lo largo de mi larga vida. La abuela le guiñó un ojo con picardía a la joven princesa. Fue, risia gimió incómoda. Melty simplemente miró con asombro al igual que Naofumi. Raptalia parecía insegura. Podría haber jurado que había visto a esta dama antes. Sin embargo, ¿dónde había estado? El joven Naofumi sintió un espíritu afín por parte de Granny. ¿Por qué Itsuger la tenía en su grupo? Fue tan injusto. Risia. La abuela ladró de repente, lo que hizo que la niña lloriqueara y se pusiera derecha. Será mejor que estés preparado. Estos jóvenes me han recordado la importancia de la juventud. Así que será mejor que aprendas en Genmusou lo más rápido posible. Fue. Ese sí, abuela. Por supuesto. Haré lo mejor que pueda. Risia rápidamente se inclinó. No, me darás todo, y algo más. Te haré vivir y respirar fuerza vital para el final de la semana o morirás en el intento. La abuela lo prometió. Fue. Los ojos de Naofumi, Raptalia y Melty se abrieron como platos. Creo que lo recuerdo. Raptalia de repente le susurró a Naofumi. La vi peleando con una azada en la última ola. ¿Qué cuando pasó eso? Naofumi susurró en respuesta. Creo que fue cuando íbamos de camino a encontrarnos con todos. Ella estaba luchando contra monstruos ella sola. Pero, abuela, por favor baja el tono, ya sabes como Risia no, y Tsuki intentó intervenir. Cállate, mocoso. Si te sale más, te haré entrenar el doble de duro junto a mi prodigio. La abuela amenazó al héroe del arco con una mirada feroz. Mec. El héroe del arco sabiamente retrocedió ante la amenaza. Raptalia empezó a sudar. Me daba demasiado miedo como para llamar la atención sobre ella. Admitió la niña mapache. Naofumi también sudó una gota. Pensándolo bien, tal vez era bueno que la abuela no estuviera con ellos. Probablemente empujaría al tío calvo hasta el punto de sufrir un ataque al corazón. Y luego ellos poco después. Oye, no soy tan viejo, el art hizo una mueca después de decir eso. Pero sí, es mejor no preguntarle cómo hacer algo. Probablemente te entrenaría sobre cómo hacerlo hasta que se te caigan los brazos, o hasta que puedas hacerlo mientras duermes. Lo que ocurra primero. Naofumi se estremeció. Pero sí. Y Tsuher definitivamente podría quedarse con ella. Solo esperaba que Risha no sufriera un ataque al corazón. Era demasiado amable para merecer un destino como ese. Y Tsuher volvió a mirar a la abuela y Risha. Realmente deseaba que el resto de su grupo hubiera estado allí también. Este era el evento de activación de Kalmira al que iban a asistir. Esta fue la oportunidad perfecta para subir sus niveles y obtener una gran cantidad de materiales y objetos. ¿Por qué Sadina tuvo que acudir a él ayer para pedirle ayuda a sus amigos y no a Ren? Fue tan injusto. Ella ya estaba en los años 70 y se dedicaba a rescatar a más aldeanos de la esclavitud mientras ellos no estaban. Él también estaba completamente detrás de eso. Pero tenía que pedir a los miembros de su grupo que la ayudaran a sacar de contrabando a niños esclavos de Celtoble. Ya tenía a Kael y a otros en la aldea ayudándola con eso. Si sus otros amigos hubieran estado allí, al menos podría haber intentado distraer a la abuela con ellos y pasar desapercibido. En realidad, ¿cuáles eran todos sus nombres? Desde el ataque al corazón de Mald, no había seguido la pista de ninguno de ellos. ¿Alguno de ellos se llamaba Welst o Rachel? ¿O fueron Axel y Maya? Estaba bastante seguro de que así eran al menos los dos miembros más nuevos de su grupo. Se habían unido poco después de la muerte de Mald. Maldita sea, tal vez era por eso que solo Risia estaba con él. Ella era la única con la que realmente había tenido interacciones significativas recientemente. Tendría que arreglar eso cuando regresara. No le haría ningún bien a su brigada de justicia no conocerse. En ese momento, se sintió obligado a decirlo por los viejos tiempos. Solo, todos a bordo. Gritó el capitán del barco. El rostro de Itsuki se hundió en decepción. Maldita sea, la próxima vez. Muy bien, es hora de ponerse en marcha. El art llamó a todos como si fuera un acompañante adulto. Lo cual bien podría haber sido el caso. Después de todo, él era el mayor allí. Oye, la abuela es mayor que yo. El art se quejó cuando vio la expresión del rostro de Naofumi. Naofumi hizo un puchero al ver que su mente volvía a ser leída tan fácilmente. Oh, pero ¿quién ganaría en una pelea entre nosotros, HMMM? La abuela tarareó desafiante. ¿Sabes qué? No importa. Soy el mayor aquí. Síganme todos. El art se rió nerviosamente. No pasó desapercibido para todos los presentes, quien ganaría en una pelea entre el viejo herrero y la vieja abuela. Y así, abordaron el barco junto a los demás aventureros para poner rumbo a Calmira. El viaje a través del mar fue realmente genial. Era una lástima que solo estuvieran en el barco un día. El barco partió por la mañana. Así que Naofumi y Ractalia pasaron la mayor parte del día con Melty jugando en la terraza. Pasaron su tiempo averiguando quién podía correr más rápido alrededor del barco. ¿Quién podría trepar más alto por el aparejo, algo que tomó un poco de tiempo para convencerse antes de que Melty aceptara? Melty mostró algo de su magia de agua y sus nuevos hechizos de nivel rifa en el océano, mientras que Ractalia mostró su progreso con la magia de ilusión. Naofumi mostró la amplia variedad de hechizos de apoyo que había aprendido con la ayuda de Outcry. Habría mostrado cuanto más efectiva se había vuelto su magia curativa. Pero eso requeriría que estuvieran heridos o enfermos. Su magia todavía era aburrida en términos de poder de combate. Pero ahora podía lanzar hechizos de nivel rifa para aumentar la defensa, la velocidad, la esquiva, la fuerza, el ataque, la suerte y una combinación de algunas de estas y otras estadísticas de su amigo. Sin embargo, tardaron mucho en cantar. Ojalá pudiera aprender un hechizo que le permitiera lanzarlos todos a la vez. Sinceramente, los niños no tenían mucho que hacer en el barco. Pero juntos lo aprovecharon al máximo. Amber finalmente lo mejoró llevándolos a todos por la borda para que pudieran montar en su espalda mientras nadaba junto al barco. Esto es genial. Dijo Melty, con estrellas brillando en sus ojos. Estoy montando un filorial en el océano. Esto no podría ser mejor. Puedo imaginar varias maneras en que esto podría mejorarse. Naofumi se cruzó de brazos con un puchero. Oh sí. ¿Cómo? Melty preguntó enojada. Shadow podría estar mirando desde el barco en lugar de viajar con nosotros. Señaló Naofumi. De hecho, esta vez Shadow era visible, sentado al final del grupo. Aún sigue su trabajo al pie de la letra. Está bien, tienes razón, admitió Melty nerviosamente. Sombra no dijo nada. Ella simplemente observó a los niños para asegurarse de que estuvieran fuera de peligro. Mientras cabalgaban sobre las olas, algunos monstruos los atacaron. Pero no era nada que su pequeño grupo no pudiera manejar. Naofumi pudo absorber estos monstruos y ganó algunos escudos que aumentaron sus habilidades de natación y cosas por el estilo. Se preguntó si podría conseguir un escudo que le permitiera respirar bajo el agua. Sería realmente genial y obligaría a Shadow a dejarlo solo para respirar de vez en cuando. Siempre observando. Allí estaba la línea esperuznante que había estado esperando. Los tres niños se estremecieron simultáneamente. ¿Puedes decirlo al menos de otra manera? Preguntó Naofumi. Me atrevo a decir que siempre estoy mirando, respondió Shadow. Realmente estás abusando de esa frase, dijo Rattalia rotundamente. Shadow, por favor no arruines nuestra diversión, suplicó Melty. ¿No podría simplemente dejarlos montar en Amber en paz? Shadow se limitó a mirarlos. Y los tres se estremecieron ante la mirada. Quizás sería mejor que no abordaran la existencia de Shadow. Al menos finalmente vamos a pasar tiempo con Amber y Melty, dijo Rattalia con optimismo a Naofumi. Tal vez sería mejor si intentáramos traer a Renomoto aquí. Sugirió Naofumi. ¿Amber podría incluir a otra persona aquí? Melty preguntó con curiosidad. Después de todo, ya tenía tres hijos y un ninja adulto. ¿Sí? Si fuera Moto. Amber respondió felizmente. Pensándolo bien, agarremos a Ren. Naofumi se quedó impasible. Abucheo. Amber le devolvió el cuchero. Incluso yo tengo que estar de acuerdo con Shieldero en este asunto, afirmó Shadow rácamente. Sí, dijo Rattalia después de eso. ¿Qué quieres decir? Creo que su relación es realmente linda. Melty hizo un puchero enojado. Mira, Mel me apoya. Amber gritó victoriosa. Eso es porque ama todo filolial. Naofumi argumentó. No, bueno, sí, pero eso no viene al caso. Melty tomó represalias. Ese es el objetivo. Naofumi respondió. Los niños discutieron mientras Amber cabalgaba sobre las olas de regreso al gran barco que llevaba a todos a la cadena de islas. Puaj, sin embargo, cuando regresaron al barco, las discusiones cesaron. Tanto Moto como Itsuger que estaban inclinados sobre el costado del barco con caras de color verde. Moto. Amber gritó en estado de shock. Ah, debo estar muriendo, porque veo un ángel ante mis ojos, Urk. La sonrisa enamorada de Motoyasu desapareció cuando su mano cubrió su boca. Amber saltó a bordo y los niños y Shadow rápidamente se bajaron de ella. Con un movimiento de plumas, la mujer ángel agarró a Motoyasu y le frotó la espalda con urgencia. ¿Qué pasa con ustedes dos? Preguntó Naofumi con curiosidad. Estamos, realmente mareados. Itsuki logró responder. Luego rápidamente arrojó su cabeza por la borda mientras vomitaba. Fue, Rishi agimió mientras frotaba su espalda. Concéntrese en el horizonte, Sir Itsuki. Eso debería ayudar. Itsuki gimió como si estuviera muriendo. Moto dejó escapar un gemido similar. ¿No están siendo un poco, cuál es la palabra otra vez? Sobre, Sobredra, Sobredramático. Melty suministrado. Sí, eso. Naofumi se encogió de hombros. Al menos sabía lo que significaba la palabra larga. Su vocabulario estaba llegando a ese punto, a pesar de sus mejores esfuerzos por detener la curva de aprendizaje de Momelia. Tal vez. Realmente no me siento mareado. Pero claro, hemos pasado una buena cantidad de tiempo dando vueltas en Amber. Raptalia dijo insegura. Bueno, Itsuger definitivamente está exagerando, dramático al respecto. Naofumi sonrió con orgullo cuando logró decir la palabra en el segundo intento. G-R-R-R-F. Itsuki se giró para decir algo, solo para pensarlo mejor y girar hacia el horizonte nuevamente. Ja. Así es. Itsuger ni siquiera podía compararse con los demás. Especialmente Ren. Ren fue tan genial. Probablemente estaba cabalgando las olas como un rey. Encadenándolos a sus órdenes a través de su magia de agua y preparando un tsunami épico que llevaría el barco hasta su destino y griega. Uraga, el niño se giró en estado de shock. Para su completa y absoluta sorpresa, Ren estaba al otro lado del barco. Y se veía incluso peor que los otros dos héroes. Su rostro estaba literalmente verde mientras estaba sentado con la espalda apoyada en el balanceo del barco. Sus manos agarraron débilmente un cubo que apestaba a algo horrible. Ren, hay algo más que podamos hacer para ayudarte. Windia y los otros amigos de su ordero estaban al lado de su ordero. La perrita lo sostenía por los hombros y lo miraba preocupada. Por favor, déjame morir en paz, murmuró Ren como si realmente estuviera muriendo. Idiota. Será mejor que no te mueras o yo, yo, Windia se cayó, su rostro se llenó de miedo al pensar que su pareja moriría solo unas semanas después de que se juntaran. Eso no podría suceder. Acababan de convertirse en compañeros. Estaba lista para pasar el resto de su vida con su ordero y ahora un estúpido barco iba a matarlo. Ren, por favor no bromees así con nosotros, dijo Welt con nerviosismo. En realidad no puede ser tan malo, ¿verdad? Bacta preguntó después de eso. Es Urk. Ren se tapó la boca con una mano. Windia de repente se movió a una velocidad vertiginosa, arrojándose el cubo de las manos y colocando su cabeza sobre la barandilla del barco. Urk. El costado del barco recibió un nuevo trabajo de pintura, cortesía del contenido restante en el estómago del esu ordero. ¿Tenías que decir eso, no? Tersia preguntó con expresión inexpresiva. El tanque del grupo arrastró los pies nerviosamente. No era como si estuviera tratando de empeorar las cosas. ¿Está, Ren está bien? Preguntó Naofumi, todavía pareciendo sorprendido mientras se acercaba. Yo, íbamos a invitarlo a montar las olas con nosotros, pero, me temo que eso no es posible en este momento. Ren está muy mareado. Dijo Windia, con las orejas cayendo tristemente sobre su cabeza mientras pasaba una mano por el cabello del héroe de la espada. Parecía haberse calmado de sus pensamientos anteriores. Ren era más fuerte que eso. Él no moriría simplemente por esto, sin embargo, todavía parecía muy triste al ver a su héroe sufrir. Quería desesperadamente ayudarlo a sentirse mejor, pero no tenía idea de qué hacer ya que era la primera vez que viajaba en un barco. Deberías haberme dicho que eras malo con los barcos, idiota. Ugg, rengimió en agonía. Lo siento. Esto fue lo peor. También le había ido muy bien siendo un increíble hermano mayor para Naofumi. Ahora su hermano pequeño finalmente lo estaba viendo en su punto más bajo. Y ni siquiera podía reunir la energía para preocuparse por eso. ¿Qué vida tan cruel había resultado ser esta? Naofumi dio un paso atrás. Su, su, su hermano más genial favorito también estaba realmente enfermo. Se había quitado de los otros héroes por razones obvias, pero debe haber sido muy malo afectar a su hermano favorito de esta manera. Naofumi necesitaba actuar inmediatamente para ayudarlo. No te preocupes, Ren. Te ayudaré a sentirte mejor lo antes posible. Dijo Naofumi con determinación. ¿Hay, hay algo que puedas hacer para ayudarlo? Farrie preguntó con curiosidad. Solo mira. No he estado aprendiendo magia curativa todo este tiempo en vano. Finalmente, llegó su momento de brillar. Como héroe del escudo, fuente de tu poder, te lo ordeno. Descifra las leyes de la naturaleza. Libera a mi objetivo de la enfermedad que lo afecta y devuélvele la buena salud. Su canto se prolongó durante al menos 10 segundos más. Fue realmente bueno que su escudo pusiera las palabras en su U para que él pudiera leerlas mientras hacía esto. Me habría llevado mucho tiempo memorizarlo todo. Pero si fuera para ayudar a su genial e increíble hermano a salir adelante, estaría más que motivado para memorizarlo él mismo en el futuro si alguna vez llegara a ser así. Dispersión de dolencias de Drift A.V. Un brillo verde brillante cubrió el cuerpo de Ren. Todos los que rodeaban al eswardero tuvieron que taparse los ojos ante la genial exhibición de magia. Cuando se desvaneció, la cara de Ren ya no estaba verde. Todavía parecía cansado, pero las náuseas habían desaparecido por completo. ¿Qué, ya no siento que mi estómago se esté haciendo un nudo? Dijo Ren con incredulidad. Bien. Eso definitivamente significa que el hechizo funcionó. Dijo Naofumi felizmente. Datkrai había dicho que funcionaría en la mayoría de las enfermedades y otras cosas. Pero no sabía si el mareo contaría o no. Afortunadamente, parecía que así era. Después de todas las cosas que Ren había hecho por él, se sentía bien poder ayudar a su hermano a cambio. ¿Eres lo suficientemente bueno para valerte por tu cuenta, Ren? Preguntó Windia, con los ojos brillando por las lágrimas al ver que de repente se sentía mejor. Estoy, Ren casi se puso de pie, pero luego se tambaleó con el barco. Windia apenas se puso debajo de su hombro a tiempo para evitar que cayera. Todavía me siento bastante débil, si soy honesto. Admitió con tristeza. Pero al menos ya no tengo ganas de vomitar, gracias, Naofumi. El chico genial le dedicó al niño una sonrisa agradecida. Ejeje. Naofumi sonrió mientras levantaba el pulgar hacia su genial hermano mayor. Windia frunció el ceño. Entonces te llevaremos de regreso a tu habitación. Tal vez un poco de descanso te haga bien. Pero, parecía que Naofumi quería hacer algo antes, murmuró Ren, su mirada regresando a su hermano menor. Está bien. Pude ayudarte. Así que eso es todo lo que importa. Naofumi sonrió felizmente. Recupérate pronto, hermano. De esa manera podremos jugar mucho juntos en las islas. Ren le devolvió la sonrisa levemente, al igual que Windia. Eso sería, bueno. La chica perro frotó la parte superior de la cabeza de Naofumi en señal de agradecimiento, antes de ayudar al héroe de la espada a regresar al barco. Él le murmuró algo y ella asintió con la cabeza y le dedicó una sonrisa que hizo que Ren se relajara. La pareja de enamorados desapareció bajo la cubierta. Yo, gracias de nuevo por hacer eso. Tersia le dijo al héroe del escudo. ¿Dónde lograste aprender magia como esa de todos modos? Farrye preguntó emocionada. Sí, no recuerdo haber aprendido nada como, o no, Moto intentó acercarse, solo para taparse la boca con la mano y vomitar sobre el costado del barco nuevamente. ¿Cómo le quedaba algo en el estómago a estas alturas? Fue completamente injusto, digo. That Cry me consiguió algunos libros realmente buenos sobre curación y magia de apoyo, reveló felizmente Naofumi. Desde la última ola, él me ha estado ayudando a aprender mucho de ellos. Que no es justo. No aprendí nada de eso. Se quejó Motoyasu. Eso es porque tú y Amber estaban demasiado ocupados jugando con fuego para aprender alguno de ellos. Naofumi le gritó a Moto. Ura, Moto quería quejarse de lo injusto que era eso, pero no pudo refutar el argumento de su hermano menor. Sin mencionar que no se vería bien si actuara de manera tonta frente a Amber. Así que decidió aguantar las cosas como un hombre en lugar de suplicarle a Naofumi que lo sanara. Naofumi se centró en los amigos Dren mientras charlaba con ellos. Les contó todo sobre la genial magia que había estado aprendiendo con Outcry. Sí, podría considerarlo genial ahora. Especialmente porque había sido usado para ayudar a su genial hermano. Welty y Bacta no parecían muy interesados en la magia. Pero Tercia y Farria definitivamente lo eran. Escucharon con fascinación todos los hechizos que Naofumi había estudiado. Lo que llevó a Raptalia y Melty a unirse para alardear también de sus especialidades. En algún momento durante esto, Naofumi fue interrumpido por cierto héroe del arco que estaba tan enfermo que, finalmente, abandonó su orgullo. ¿Puedes, Uraga, puedes por favor usar ese hechizo conmigo también? Itsuki suplicó desde su parte de la barandilla. ¿Por qué debería ayudarte Itsuger? Preguntó Naofumi, haciendo cuchero porque el héroe imbécil estaba interrumpiendo su tiempo con los geniales amigos de Ren. Blurga, habría respondido Itsuki. Pero giró la cabeza y volvió a vomitar. Fue. ¿Puedes ayudar a Sir Itsuki a sacar a Naofumi? Rishia suplicó frenéticamente al joven héroe escudo. Él es realmente miserable ahora mismo y no me gusta verlo así. Naofumi estuvo a punto de negarse nuevamente. Pero el labio de Rishia comenzó a temblar mientras lo miraba con ojos llenos de lágrimas. Mierda, ella también podría lograr la mirada de ojos de cachorro. Y lo hizo casi tan bien, si no mejor, que Ractalia. Itsuger podría haber sido un idiota. Pero aún así había hecho cosas buenas como salvar a esta amable chica. Y ella también parecía preocuparse mucho por él. Y al igual que Ractalia, no podía decir que no a esa cara. Fue, Rishia gimió agradecida mientras Naofumi lanzaba el hechizo al héroe del arco. Ella le hizo una reverencia de gratitud antes de ayudar a Itsuki a levantarse. Uf, mi estómago todavía se siente raro. El héroe del arco se quejó. ¿Pusiste todo tu poder detrás de eso? ¿Eh? Creo que sí. Quizás el tuyo sea solo un caso especial. Tendría sentido que el mareo del héroe del arco fuera tan terco como el del propio Itsugerok. Lo sé. Este medicamento debería ayudar. Luego, Naofumi sacó un frasco de su escudo y se lo entregó a Rishia. Je, gracias de nuevo. Rishia abrió el frasco y se lo dio a Itsuki para que pudiera beberlo. Uf. Esto sabe a él me sabe horrible. Itsuki se corrigió a mitad de la frase. Ve por favor bébelo. Se supone que te ayudará a sentirte mejor. Suplicó Rishia. Sin embargo, el bóguero continuó resistiendo. Obligándola a obligarlo a beberlo ella misma. Puedo entender por qué no quiere beberlo. Dijo Raptalia al lado de Naofumi. Eso tiene un sabor realmente desagradable. ¿Te hice beberlo en algún momento? Preguntó Naofumi con curiosidad. Qué extraño, no podía recordar haberle hecho algo tan cruel como eso, cuando me estaba acostumbrando a montar en la carreta. Raptalia suministró. Antes lo modificabas para que supiera a fruta. Oh. Casi se había olvidado de eso. Si recordaba correctamente, también la había cansado mucho. Tal vez si lo bebe, no tendremos que lidiar con Itsuger por el resto del viaje. Dijo Naofumi emocionado. ¿Qué quieres decir con que hiciste una versión que sabe a fruta? Esta sabe a... Itsuki se giró y les gritó a Naofumi y Raptalia al escuchar ese detalle. Sin embargo, resultó ser su perdición. Ja. Rishia se metió la botella en la boca y el contenido fluyó libremente por su garganta. Ella sonrió felizmente mientras los ojos de Itsuki se abrieron visiblemente con disgusto y horror. Ahí debería sentirse mejor muy pronto, sí, Itsuki. Dijo Rishia después de sacar la botella de su boca. Intentó vomitar. Pero eso solo hizo que el sabor volviera con toda su fuerza. Itsuki no tuvo más remedio que intentar mantenerlo bajo para que no reapareciera. Su cuerpo brillaba y la medicina combinada con el hechizo lo hacía parecer mucho menos enfermo en comparación con antes. Sus papilas gustativas lo odiarían durante semanas, pero al menos las ganas de vomitar cada dos minutos habían desaparecido. También comenzaba a parecer cada vez más letárgico. Recomendaría acostarlo. Parece que se va a desmayar en cualquier momento. Sugirió Naofumi. Lo haré. Gracias de nuevo. Rishia dijo agradecida antes de comenzar a ayudar a Itsuki a llegar a la entrada que conducía al barco. Uy, tú, la voz de Itsuki se calmó mientras desaparecía bajo cubierta. Nadie fue capaz de decir lo que había estado tratando de decir allí. Je. Otro problema fue resuelto. Realmente era el mejor chico de este barco. Fuera de Ractalia, por supuesto. Oye, hermano, ¿puedes ayudarme también? Motoyasu finalmente se tragó su orgullo barnil y preguntó junto a Amber, quien todavía estaba frotando su espalda. HMMM, no. Después de cómo has estado acaparando a Amber últimamente, mereces un castigo. Naofumi reprendió al héroe lanza. Cuque. Motoyasu casi se enderezó en estado de shock, pero luego se inclinó de nuevo mientras vomitaba en el océano. ¿Cómo es que todavía tenía cosas en el estómago? Y sintió ganas de vomitar. Esto fue una tortura, digo. Naofumi, por favor ayúdalo. Suplicó Amber. No. No te ofendas, pero ustedes dos están demasiado obsesionados el uno con el otro. Dijo Naofumi secamente. Por ejemplo que estás obsesionado con la cola de Raptalia. Amber respondió con el ceño fruncido. No estoy obsesionado con la cola de mi mejor amigo. Dijo Naofumi con calma, mientras sus manos tomaban la cola de Raptalia y comenzaban a moverla. Oye. No en público. Raptalia apartó su cola de él con un sonrojo. Aú, no es que haya mucha gente aquí para observarnos de todos modos. Dijo Naofumi con tristeza. Además de ellos. Y Mel y Sombra. Y los marineros cercanos. Y los amigos de Ren. Y los tres aventureros vestidos de forma extraña parados al otro lado de la cubierta. Sí, nadie estaba allí para verlos. Así que merecía soltarle la cola al menos un poquito. Especialmente después de ayudar a los otros dos héroes. Si quieres hacer eso, primero tenemos que bajar a nuestra cabaña, dijo Raptalia con firmeza. Maldito. ¿Pero no estamos todavía dando vueltas en Amber? Preguntó Naofumi. No, a menos que le des un medicamento a Moto. Amber se puso firme. Abucheo. Estaba siendo completamente irrazonable. Estúpida, Amber. No recomendaría volver a salir al océano si fuera tú. El grupo se volvió hacia la voz. Uno de los aventureros que Naofumi había visto al otro lado del barco se había acercado a ellos. Puedo oler que se acerca una tormenta. Llegará en al menos media hora. Si no antes. No querrás estar en el océano cuando eso suceda. Naofumi inclinó su cabeza hacia un lado con curiosidad. ¿Puedes olerlo? Sí. Está en la brisa de esa manera. La alta pelirroja señaló el horizonte. Al principio, Naofumi no vio nada más que el cielo azul. Estaba a punto de preguntar si esto era solo una broma o no cuando las orejas de Ractalia se animaron y su nariz respiró profundamente. Sí, yo también puedo olerlo. Definitivamente deberíamos ir a nuestras habitaciones pronto. No pasará mucho tiempo antes de que el agua comience a agitarse. Uraga. Motoyasu gimió fuertemente. ¿Estás bromeando? Va a ser incluso peor que esto. Vamos, hombre. Esto no es nada. Dijo el aventurero pelirrojo con una gran sonrisa en un tono relajado. Guau. El hombre irradiaba frialdad como solía hacerlo Moto. Ey. Motoyasu se quejó. Todavía estoy bien. Eres genial conmigo, le dijo Melty. Cualquiera que pudiera enamorarse de un filo leal y tratarlo mejor que a ellos mismos era una buena persona en su libro. Aunque le daría algo de crédito a su hermano menor cuando dijo que Esperero estaba demasiado obsesionado con Amber en comparación con ellos. La pelirroja les guiñó un ojo. Está bien. Mis amigos y yo vamos a descansar en nuestra cabaña. Espero que se diviertan en Calmira. Gracias a ti también. Naofumi y Ractalia saludaron al extraño hombre mientras él y sus dos amigas, ambas chicas, bajaban a cubierta. Uno de ellos le parecía vagamente familiar a Naofumi. Pero él le hizo caso omiso. A juzgar por el hombre, parecían personas bastante agradables. Los amigos Dren se despidieron de ellos y también bajaron a cubierta. Naofumi y Ractalia pasaron un poco más de tiempo hablando entre ellos cuando la chica Small señaló a lo lejos. Naofumi, mira. Naofumi miró hacia donde apuntaba Ractalia y, efectivamente, finalmente vio las nubes de tormenta acercándose desde más allá del horizonte. No podía decirlo todavía, pero parecía como si estuvieran viajando hacia ellos. Entonces probablemente también deberíamos ir a nuestra habitación, sugirió Naofumi. Al menos puedes darle a Moto un poco de medicina antes de irnos. Suplicó Amber. Prometo que les leeré un cuento a ustedes dos esta noche si lo hacen. MMM, Moto levantó la vista desesperadamente de la barandilla del barco. Finne. Sacó un último vial de su escudo y se lo arrojó a Moto, quien apenas lo atrapó. Pero será mejor que sea una buena historia. Y no voy a desperdiciar más MP con un hechizo para Moto. Amber no respondió mientras ayudaba a Moto a beberlo sin vomitarlo. Naofumi puso los ojos en blanco. Probablemente pasaría una hora antes de que Amber llegara a su habitación para cumplir su promesa. Si no más. Especialmente porque ese frasco de medicina no era de muy alta calidad. ¿Quieres sentarte y disfrutarte un poco de cola mientras esperamos a Amber? Preguntó Naofumi felizmente. Seguro. Ractalia sonrió en respuesta. ¿Qué voy a hacer? Preguntó Melty. También podrías soltar la cola de Ractalia, sugirió Naofumi. Se siente muy bien y griega. Naofumi se giró para ver a Ractalia mirándolo. Una gota de sudor le corrió por la frente. Pensándolo bien, estoy seguro de que se te ocurrirá algo que hacer, Mel. Ractalia agarró a su mejor amigo por la muñeca y lo arrastró hacia su habitación para que pudieran disfrutar de un poco de cola de calidad en privado. Melty frunció el ceño. Luego miró a Amber ayudando a Moto. Podría ir con su hermano y su hermana y verlos ser adorables juntos, o podría ayudar a Amber con su marido y ganar algunos puntos con la mujer filorial de esa manera. Si se acercara a ella, tal vez podría viajar sola en la forma de reina de Amber y pasar el mejor momento de su vida haciendo eso. Pero entonces, tendría que perderse ver a los dos niños más pequeños unirse con su lindo momento de cola. Al final resultó ser una decisión fácil. Aquí te ayudaré a llevar a Moto a su habitación. Melty le dijo a Amber felizmente mientras se metía debajo de uno de los hombros de Moto Yasu. Gracias Melty. Sabía que podía contar contigo. Amber dijo felizmente. Melty sonrió de alegría. Una vez un amante filorial. Siempre un amante filorial. Literalmente no había nada mejor en el mundo a sus ojos. Quizás esta sería su vocación. Convertirme en un criador filorial sería el colmo de la alegría, digo. El bluete hizo una pausa. ¿De dónde diablos había salido ese yo digo? Eso era más cosa del espearero, o bien. Si no se convirtiera en la futura reina, estaría más que feliz siendo niñera de cualquier niño que Amber y Moto tuvieran juntos. Sería un sueño absoluto hecho realidad. Presagio sutil, dentro de una cabaña, los tres aventureros estaban sentados uno frente al otro. El barco se balanceaba adelante y atrás entre las olas de la tormenta. Sin embargo, los tres no se vieron afectados en absoluto. Entonces, ¿esos fueron los héroes con los que luchaste antes, Glassy? Lark preguntó con cautela. La mujer espíritu no estaba en su kimono habitual con el pelo suelto. En cambio, estaba vestida con ropa de aventurera similar a la de sus amigas, mientras que su cabello estaba recogido en dos colas de caballo. Sí. Dijo con voz seca. Los dos que cayeron por la borda eran definitivamente héroes. Creo que sus nombres son Héroe y Tsukiyero Emotoyasu. Y el otro que había estado enfermo cerca de nosotros era el héroe Ren. Aunque todos parecían realmente enfermos, parecían irradiar fuerza, se comentó Teresa. Sí. Incluso yo podría decirlo de un vistazo. Definitivamente se volverán más poderosos mientras estén en el evento de activación de este mundo, Lark frunció el ceño. Aún así, ¿ese niño realmente lindo, es en realidad un héroe? Entonces Lark preguntó. Ese. Sí. Estoy seguro de ello. Glass respondió débilmente. Él también es fuerte. Logró bloquear mi habilidad maldita contra todos los demás héroes sin recibir un solo punto de daño. Aunque no recuerdo si alguna vez escuché su nombre, todo lo que podía recordar era la culpa de atacar a un niño y lastimarlo con su habilidad para ignorar la defensa. HMMM, bueno, no es que vaya a llamarlo de otra manera que no sea Kido. Aunque tal vez podría divertirme un poco y llamarlo Sheld Kido en su lugar. Lark se rió para sí mismo. Teresa se rió junto con él. Por una vez, ese apodo será apropiado para quien te diriges, dijo Teresa a su lado. Lark sonrió en respuesta. Glass no dijo nada y simplemente siguió mirando contemplativamente a los abánicos en sus manos. Muy bien. Aprovechemos este descanso como una oportunidad para reunir armas y niveles mientras estamos en este mundo para que podamos luchar mejor contra las olas en nuestro mundo. Teresa sonrió feliz. Se siente bien estar en otro mundo y no luchar contra otros héroes. Tú y yo, la sonrisa de Lark se convirtió en un ceño preocupado mientras miraba a Glass nuevamente, viendo que ella todavía estaba mirando a sus fans. Parecía haber un aura de inmensa tristeza a su alrededor. Oye, Glassie, solo quiero asegurarme, ¿estás realmente de acuerdo con esto? Sé lo duro que luchaste contra los héroes de otros mundos antes. Sin embargo, todavía parece extraño que hayas renunciado a eso tan fácilmente. Viviré, dijo Glass, en voz baja, pero no llena de ira. Aún así, la tristeza que la rodeaba no desapareció. Lark apoyó una mano en su hombro. La mujer de ojos rojos lentamente lo miró a la cara. El pelirrojo le estaba dando una de sus raras pero sinceras caras serias. Sé que lo estás pensando. Y creo que a Kizuna también le hubiera encantado estar aquí con nosotros. Teresa jadeó de sorpresa y el labio superior de Glass tembló mientras contenía un sollozo. Lark envolvió a su mejor amiga en un abrazo y ella comenzó a llorar suavemente en su pecho. Lark sostuvo la parte posterior de la cabeza de la mujer espíritu. Me lo puedo imaginar. Estaría parada en la proa de este barco, con una caña de pescar en una mano y una sonrisa loca en su rostro mientras sacaba un pez monstruoso tras otro de este mar embravecido. Lark continuó, una sonrisa formándose lentamente en sus labios mientras le describía la escena a la mujer espíritu. La llamarías loca y tratarías de convencerla de bajar a cubierta, solo para que ella se negara. Pasaría la mayor parte de la noche bajo la lluvia helada haciendo lo que ama, y dentro de unos días, Kizuna estaría acostada en la cama super enferma. Después de eso, pasarías la mayor parte del tiempo llamándola idiota mientras seguías cuidándola. Y por supuesto, los demás y yo vendríamos de vez en cuando para asegurarnos de que ambos estuvieran bien. Glass siguió llorando. Lark los conocía a ambos demasiado bien. No podía simplemente imaginarse lo que estaba sucediendo. Ya había sucedido antes. Varias veces. Eran algunos de los mejores recuerdos que tenía la mujer espíritu de su mejor amiga. La extrañaba mucho. Si tan solo supiera dónde estaba. Haría cualquier cosa por volver a verla. O casi cualquier cosa, como lo había demostrado su reciente encuentro con el joven Shieldero. Había algunos puntos bajos a los que no podía rebajarse como resultó. E incluso si pudiera, ni siquiera Kizuna, con todo su infinito amor y perdón, ¿Perdonaría jamás a Glass por un acto tan atroz como el asesinato de un niño? Después de un momento, Lark se apartó y Teresa le dio un pañuelo a la mujer espíritu. Glass secó el rabillo del ojo mientras sus dos amigas estaban frente a ella. ¿Hay algo que podamos hacer por usted? Teresa preguntó suavemente. No. Yo, estaré bien. Glass logró hablar. Todavía sonaba triste, pero no tanto como antes. Había sonado triste durante años. Esta fue solo una de las raras ocasiones en las que no intentó ocultarlo tanto. Gracias, Lark. Por recordarme buenos recuerdos. No hay problema. Sé que no es necesario presionarte demasiado, Glassie. Lark apoyó una mano en su hombro para tranquilizarla. Solo debes saber que estamos aquí para ayudarte si nos necesitas. Siempre. Glass no respondió con palabras. Pero abrazó agradecida a sus dos amigas. Si no fuera por estos dos y Edmobald manteniendo el fuerte en casa, ella habría renunciado por completo a su vida hace mucho tiempo, está bien. Descansemos. Tenemos un largo día por delante mañana, dijo Lark mientras se separaban. Buenas noches, Glass. Buenas noches, Lark. Teresa dijo con cansancio. Noche. La pareja se fue a sus literas separadas. Glass permaneció en su lugar por un momento más. A pesar del consuelo que había recibido y los recuerdos en su cabeza, sus ojos se nularon. Ella, había asumido la imposible tarea de intentar salvar su mundo. Con la esperanza de intentar salvarlo luchando contra los héroes de otros mundos para tener la oportunidad de encontrar a su mejor amiga nuevamente. Sin embargo, aquí estaba ella ahora. En otro mundo no solo porque no quería que sus dos amigas vinieran aquí solas. Pero por qué, por qué, el barco se balanceaba aún más fuerte que antes, y Lark estaba roncando ruidosamente cuando finalmente se levantó. Sin embargo, el mar embravecido no la molestó. En realidad, se sintió bastante reconfortante que el mundo real reflejara su agitación interior. Glass cayó en un sueño profundo tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Clips de héroe. La panacea de Naofumi Tuaj, ¿alguna vez has estado tan mal del estómago que apenas podías moverte? ¿Alguna vez has tenido una tos que simplemente no desaparece? Entonces este medicamento es perfecto para ti. Y Tsuki estaba gimiendo de agonía. Y las apariciones de Kitfumi y Kitalia con uniformes de anunciantes de televisión que parecían varias tallas demasiado grandes para ellos no ayudaron en lo más mínimo a sus náuseas. Presentamos Cureol de Naofumi. La maravillosa mezcla capaz de curar cualquier cosa. Y quiere decir cualquier cosa. Raptalia le guiñó un ojo. Fue. ¿Cómo funciona? Risia preguntó emocionada mientras aparecía como de la nada. Sí, ¿cómo funciona? Raptalia le preguntó a su mejor amiga con curiosidad. Bueno, eh, eso es, es un secreto de estado. No puedo revelarlo gratis. Naofumi mintió con una sonrisa. Apareció texto en su udeste su escudo. Eso es porque lo hago para ti, mocoso. De todos modos. Todo lo que tienes que hacer es beberlo, así. Naofumi obligó a Tsuki a abrir la boca y le metió la botella en la garganta. Ag, glug glug glug. Los ojos del héroe del arco se pusieron en blanco mientras sus papilas gustativas eran asaltadas con el sabor de calcetines de gimnasia sudorosos mezclados con aguas residuales. Y ahora, en 24 horas, debería estar como nuevo. Al menos, creo que así es como funciona. Naofumi reflexionó para sí mismo. ¿Es así como funciona, Shield? Como para fastidiarlo, su escudo no le envió ningún mensaje de texto esta vez. Naofumi hizo un puchero, pero luego Rishia lo interrumpió con una cara radiante y feliz. Me llevaré 50 de ellos. N no lo hagas, te arrepentirás por... Y Tsuki intentó hablar. Rishia lo empujó fuera de la pantalla, con estrellas en los ojos y monedas en la mano. Esto será perfecto para cuando Sir y Tsuki se enferme nuevamente. Los ojos de Tsuki se abrieron y un silencioso nooo salió de sus labios. Naofumi tenía una versión de cureol que sabía a fruta para Ractalia. Burrt, era solo para su mejor amigo, y para cualquier otra persona que le agradara. El bowero, hasta el momento, no estaba en esa lista. Compre sus curealles hasta agotar existencias. Dijo Naofumi felizmente. Ellos cambiarán tu vida. Ractalia sonrió ampliamente. Y tus papilas gustativas también. Y Tsuki realmente llegó a odiar la gripe común debido a la medicina que Rishia lo obligó a tomar para mejorar en los años venideros.